Esta canción va dedicada a una niña que me gusta. Quiero que sepa que estoy sintiendo algo muy grande por ella. Esa persona se ha vuelto muy especial para mí. Es para ti, Yanifer. Te la dedico. Buscar tu beso en otros labios. Sin él, yo te voy a entender que puedo respirar porque me vas a lo que yo busco en otros brazos. Hola señorita, yo te quiero decir que me fascinas y que no puedo vivir sin ti. Que cada minuto que pasa pienso en ti. No sé por qué, pero en mi mente solo es para ti. Segundos, imponentes, minutos que no puedo dejar de quererte. Dejar de tenerte, de pensar en ti. Dejar de decirle a mi mente que solo a ti. Que mi corazón lucha por tu amor. No es verdad lo que dicen por ahí. Que solo quiero eso para ti. Que solo te quiero yo hacer sufrir. Pura labia, eso es pura mentira. Te quiero de verdad y te quiero llevar al paraíso. Donde pueda amarte, locamente. Donde nadie nos separe. Donde nadie quiera que este amor nunca se separe. Donde siempre estaré contigo. Donde siempre, yo seré más que tu amigo. Donde nadie podrá alcanzar el amor que siento por ti. Lo que te hice, no es fácil despertar. Si ya no estás, buscar tu beso en otros labios. Soñé que te volví a entender. Que puedo respirar, porque me das a lo que yo busco en otros brazos. Si, es indudable querer. Que alguna de manera te pueda querer. No sé por qué en poco tiempo. Te ha vuelto en especial para mí, es cierto. ¿Por qué será que mi corazón te eligió a ti? Solo a ti, bebé. Quiero que sea la dueña de mí. Por siempre, mami, quiero así. Por eso te hice esta pequeña canción. Pa' dedicarte a la desde el corazón. Para decir lo mucho que me gustas. Para hacer realidad mi corazón. Lo que quiere de ti. Lo que quiere hacer de ti, mami, es un anhelo. Poderte, verte, llevar donde nadie quiera estar. Solo tú y yo, debajo del mar. Debajo del cielo. Irnos para el universo, mami. Donde es cierto, si, solo contigo quiero ser feliz. Solo contigo. Lo que te hice, no es fácil despertar, si ya no está. Buscar tu beso en otros labios. ¿Por qué me voy a entender? ¿Qué puedo respirar? ¿Por qué me das a lo que yo busco en otros brazos? Si, cada mañana, cada minuto, cada hora, cada segundo. En mi mente se me vienen mil recuerdos. De tu cara, tu cuerpo, tu voz. De todo. No sé si me estoy enloqueciendo o estoy perdiendo la razón. Pero algo estoy sintiendo en mi corazón. Y eso, es por ti. Por eso, te quiero decir, que te he vuelto alguien importante para mí. Quieres ser mi novia.